Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí estamos con una nueva presentación de uno de nuestros productos estrellas de Atomic, que es el detergente. Este es detergente polvo que nos da a nosotros una confiabilidad del 100%. Vamos a hacer la prueba y vemos cómo funciona. Tenemos el detergente tradicional, el que normalmente consumimos en casa. Este es uno de los mejores. Lo que pasa es que contiene químicos. Nuestro detergente es totalmente natural. Vamos a echar tres cucharaditas de nuestro detergente tradicional en un vaso con agua. Y en el otro vaso vamos a echar una sola cucharadita de nuestro detergente Atomic. Lo revolvemos para que se riegue uniformemente, aunque el detergente normal no se disuelve en el agua. Nuestro detergente Atomic sí se disuelve, que no interesa si sea en agua fría o caliente. Y echamos en este entonces una cucharadita de nuestro detergente Atomic. Y lo revolvemos. Listo, ya está revuelto. Se darán cuenta que este detergente todavía contiene partículas en polvo porque no está disuelto totalmente por los químicos que mantiene. Este de acá, si se dan cuenta, ya está totalmente disuelto. Vamos a coger dos telitas y las vamos a untar con isodine, que contiene yodo, que mancha. Entonces simplemente lo que hacemos es untarle a la telita. Mientras se hace con este, entonces lo que hacemos es sumergir la telita aquí en el detergente tradicional. Lo revolvemos. Y hacemos lo mismo con nuestro detergente Atomic. Revolvemos. Revolvemos. Entonces vamos a sacar nuestra telita del detergente normal y la mostramos a ver cómo quedó. Si se dan cuenta, el detergente normal remueve la mugre, pero no totalmente porque aquí queda todavía manchado. Entonces queda todavía con residuos. Ahora saquemos el detergente Atomic a ver cómo salió. Si se dan cuenta, no quedan residuos. Barre totalmente la mugre. Lo mismo hace con tus tejidos con tu ropa y que, lo más importante, que los cuida. No los daña porque no tiene químicos ni residuos. Este es el magnífico resultado que da en tu ropa este producto natural.